Fíjense que las damitas hermosas se preocupan mucho por verse muy bien. Mi suegra, ella es una de las que más se preocupa por verse bien, porque mi suegra tiene cuerpo de dólar. O sea, le vale madre el peso. Y las mujeres en general se van a hacer clases al gimnasio. Yo tengo peos con mi vieja, güey, porque según ella trae la moda in. Traer la moda in para ella es traer colores actuales, colores fluorescentes. Si a alguna de ustedes se les ve, digo, si traer algún color fluorescente se les ve muy bien. Pero mi vieja, con el cuerpecito que se carga, porque tiene la genética de mi suegra, se pone una blusa amarilla con anaranjado. Parece eclipse ese pelo, digo, amor, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda? Zapato fucha fluorescente del Big Jocho, con sote mamalón, así con madre. Que le digo, bruda, si no sabes caminar con tacones, pa' qué chingos te los pones. Pareces caballo de Joan Sebastián en la arena Monterrey, haciendo paciente española. Ahí va mi vieja, brinque, brinque, pa' un live balón. Zapato fucha fluorescente, blusa amarilla, blusa amarilla fluorescente, y una faldita verde fluorescente. Ya me di cuenta, porque la moda es in. Salió en la casa, la vi, dije, in y azul. ¿La conocen a mi viejo, qué pedo? ¿Ven a todos donde están? Ay, papá, y les decía, se van al gimnasio a hacer clases de step, zumba, bailoterapia, aerobics, entre otras cosas. Las chicas que hayan ido a una clase de estas, se van a relacionar con lo que voy a decir. Y la que no, le voy a explicar cómo está el pedo, a ver si le dan ganas de ir, güey. En una clase de estas, hay un instructor, la cual es igual de guapa que las que están atrás, nada más que en diferente dimensión, güey. Pero es la motivación para las que están atrás, porque una a la otra le dicen, comadre, yo en dos semanas quedo así como la de enfrente. Le dijo la otra, inviértele, pendeja. Son como 200 mil pesos lo que traes en el cuerpo. Dijo, no, yo con 400 pesos mensuales la hago. Cállate, lo sí, comadre, vamos, empieza la vieja de enfrente con la musiquita que usan todas. ¡Ánimo, chicas! Vamos a empezar todas en la clase. Muy bien, muy bien, chicas. ¡Ánimo, chicas! Marco el paso, muy bien, chicas. Marco el paso. Marco el paso. Estoy en el cuadrado. Me mando en el cuadrado. Muy bien, chicas. ¡Ánimo, chicas! ¡Qué cierre! ¡Ánimo, chicas! Último día de la semana. ¡Oye, papá! ¡Ese paso está fácil, la de atrás de volada lo agar. Le hizo una otra. ¡Ya anda, comadre, ¿ya lo traes? Dijo, sí, comadre, esto es el chingazo, ¿a quién anda? Está yo bien parecita, comadre, chingale, comadre. La de atrás empieza con las palabras de motivación y les dice, chicas, si les sale bien, mañana se pueden tragar una hamburguesa y diez tacos de harina. ¡No, hombre, los de atrás de un chingazo! ¡Pinches taquitos! Traigo un chingo de ganas yo de taquitos comer. ¡Échale, chingazo! La de atrás todavía le preguntaba, con queso y aguacate se ponen los tacos, oiga. La que tiene tres años en el gimnasio. Oyó el comentario y le brincó. Dijo que es medio mamona porque ya tiene su abdomen plano y las piernas marcadas. Dijo, ¿qué? ¿Tacos? ¿Hamburguesas? No. Ahorita que llega a la casa me como un atún o un special cake. La que tiene un día dijo, chingazo, madre, los tacos y los hamburguesas. No le hagas caso esa pendeja, güey. Por eso está bien flaca y desnutrida, esa babosa. La parte del atún te pesta bien, macho, los cinco, el atún. Comeré, no le hagas caso. La de atrás, chicas. Vamos a empezar. Rodilla y bien arriba. Bien, hay más atrás. Hace el píster rodilla, agrita. Por eso está abajo, siete arriba, rodillas. Y un poco más difícil, chicas. Paso un poco al tazo. Paso un poco al tazo. Paso un poco, me quedo rodilla. Tres arriba, cinco, seis, píster. Me desplazaron a la mano. Cinco, seis, píster. a la delante le sale con madre wey pero las de atras traen un desmadre a voltearse a ver pa atras todavía le pregunta una a la otra ya lo trae comadre bien seguro y bien atento no me traigas gente que digo yo música electrónica wey ponle su pinche guapango pa que la tienen a la pinche rola rodilla doble comadre abajo agarraron el primer pasito y bien emocionado con el primer ya lo traes se ponen a platicar entre ellas te envío un whatsapp hace rato como vas en el candy crush no todo marela pasame vida no se sujete pasame vida ponen a platicar entre ellas la instructora con otro paso y esta con el mismo toda la chinada clásico salio con una pierna mas y chanque la otra la vejaba la se acaba la clase y la tiradera del bofe como anda comadre dijo ahorita los pinches taquitos comadre vamos por ellos aunque tenia tres años paso corriendo y dijo un cigarrito culeras un cigarrito un hombre caeta como se siente 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 ya se nota la diferencia se siente como 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 se